¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, como siempre un gusto platicar con todos ustedes, aquí estamos revisando rápidamente cómo terminan quedando los porcentajes más altos de los momios de progol 2236, gracias por acompañarnos y rápidamente vamos a arrancar con todo esto con la jornada 1 de fútbol mexicano que ya inicia este fin de semana con el Juárez enfrentado de rojinegros, el local parte favorito en un 46.10% su porcentaje por el empate es uno de los más altos que vas a encontrar aquí, es el segundo más alto está en un 29.47% y el equipo visitante está en un 24.43% después tiene San Luis enfrentando a la América, el equipo visitante parte muy favorito en un 75.88% 14.13% por el empate, el local está en un 09.99% después tienes Chivas enfrentando a Toluca el local parte favorito en un 46.53% su porcentaje por el empate es el más alto que vas a encontrar aquí, 32.81% y el equipo visitante está en un 20.66% después tienes Pumas enfrentando a León, el local parte favorito en un 62.60% 21.66% por el empate, el visitante está en un 15.74% después tienes Pachuca enfrentando a Monterrey, el local parte favorito en un 40.79% 26.65% por el empate, Monterrey está en un 32.56% este viene siendo el cuarto porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí Continuamos, tengo Querétaro Femenil enfrentando a Tijuana, el equipo visitante parte ligeramente favorito en un 39.83% 25.99% por el empate, 34.18% por el local, después tienes Inglaterra enfrentando a Suiza, el equipo local parte favorito en un 49.72% 23.29% por el empate, 26.99% por la visita, después tienes Países Bajos enfrentando a Turquía, el local parte favorito en un 56.78% 22.09% por el empate, Turquía está en un 21.13% después tienes Uruguay enfrentando a Brasil, el local parte favorito en un 58.27% 20.72% por el empate, Brasil está en un 21.01% después tienes Colombia enfrentando a Panamá, el local parte muy favorito en un 68.06% 17.46% por el empate, Panamá está en un 14.48% después tienes Cincinnati enfrentando al Inter de Miami, el equipo visitante parte favorito en un 44.53% el empate, 19.52% el local 35.95% después tienes Houston enfrentando a Los Ángeles, el equipo visitante parte favorito en un 58.60% 19.43% por el empate, el local está en un 21.97% después tienes Tokio Verde enfrentando a Ceres, el equipo visitante parte ligeramente favorito en un 37.36% su porcentaje por el empate es el tercer más alto que vas a encontrar aquí, 29.21% y el local está en un 33.43% después tienes Zapriza enfrentando a Herediano, el equipo local está en un 63.44% 21.43% por el empate, 15.13% por la visita entonces rápidamente chicos, revisamos que está pasando con el tema de la revancha tienes Tigres enfrentando a Rayos, el local parte muy favorito en un 74.58% 16.25% por el empate, Rayos está en un 0.917% después tienes Cruz Azul enfrentando a Maza Clan FC, el local parte favorito en un 78.15% 14.37% por el empate, la visita está en un 7.48% después tienes Cruz Azul enfrentando a América, el equipo visitante parte favorito en un 65.84% 20.39% por el empate, el local está en un 13.77% después tienes Montreal enfrentando a Vancouver, el local parte favorito en un 43.68% su porcentaje por el empate es el segundo más alto que vas a encontrar aquí, 27.75% y el equipo de Vancouver está en un 28.57% después tienes Filadelfia enfrentando a New Red Bull, el partido más parejo para el local visitante y el tema del empate, el equipo visitante parte ligeramente favorito en un 37.35% el local está muy cercano 35.57% y el empate viene siendo el tercer porcentaje más alto que vas a encontrar aquí después tienes Sao Paulo enfrentando a Bragantino, el local está en un 53.86% su porcentaje por el empate está en un 26.14% la visita 20% después tienes Victoria enfrentando a Cruz Yuma, el equipo local parte favorito en un 41.30% su porcentaje por el empate es el más alto que vas a encontrar aquí 31.63% y el equipo visitante está en un 27.07% entonces esto chicos, estos son los porcentajes más altos que vas a encontrar dentro de los Momios de ProGol 2236, cuídense mucho, pásenlo bastante bien, hasta luego más importante luego el equipo es un 2.60% 6.50% 2.60% ¡Gracias!